Palabra de Dios de cada domingo Domingo décimo octavo del tiempo ordinario, ciclo C Lectura del libro de la Eclesiastes Vaciedad sin sentido, dice el predicador Vaciedad sin sentido, todo es vaciedad Hay quien trabaja con destreza, con habilidad y acierto Y tiene que legarle su porción al que no la ha trabajado También esto es vaciedad y gran desgracia ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y de los afanes con que trabaja bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas De noche no descansa el corazón También esto es vaciedad Palabra de Dios Comentario a la primera lectura El pasaje del libro de la Eclesiastes Pertenece a la llamada literatura sapiencial del Antiguo Testamento Nos propone una reflexión sobre la existencia Recordándonos el valor imperecedero de la vida Cuando está guiada por los valores que conlleva una fe en Dios Que es adulta y consciente Salmo Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Tú reduces el hombre a polvo diciendo Retornad, hijos de Adán Mil años en tu presencia son un ayer Que pasó una vela nocturna Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Lo siembras año por año Como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciega ni se seca Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato Vuélvete, Señor ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Por la mañana, sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga próspera en las obras de nuestras manos Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo Sentado a la derecha de Dios Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios Cuando aparezca Cristo, vida nuestra Entonces también vosotros apareceréis juntos con Él, en gloria Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros La fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia Que es una idolatría No sigáis engañándoos unos a otros Despojados de la vieja condición humana, con sus sobras Y revestidos de la nueva condición Que se va renovando como imagen de su Creador Hasta llegar a conocerlo En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles Circuncinsos e incircuncisos Bárbaros y escitas, esclavos y libres Porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos Palabra de Dios Comentario a la segunda lectura El apóstol Pablo nos exhorta a vivir Teniendo como punto de referencia Las enseñanzas de Cristo Desterrando de nuestra vida el mal La fe en Jesús nos ayuda a valorar adecuadamente Los bienes materiales Sin perder de vista los bienes eternos Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le contestó Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente Mirad, guardaos de toda clase de codicia Pues aunque uno ha desobrado su vida no depende de sus bienes Y les propuso una parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha Y empezó a echar cálculos ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo Haré lo siguiente Derribaré los graneros y construiré otro más grande Y almacenaré allí todo el grano Y el resto de mi cosecha Y entonces me diré a mí mismo Hombre, tienes bienes acumulados para mucho árbitro Túmbate, come, bebe y date buena vida Pero Dios le dijo Necio, esta noche te van a exigir la vida Lo que has acumulado ¿De quién será? Así será el que amasa riquezas para sí Y no es rico ante Dios Palabra del Señor Comentario al Evangelio Para Jesús el dinero y las posesiones No son la verdadera vida del hombre Para Jesús la vida de la persona No depende de los bienes que tenga Debemos acumular la riqueza De los valores evangélicos Para nuestra reflexión personal Actitud ante los bienes de la tierra La codicia tiene como única preocupación Acumular bienes materiales, dinero A cualquier precio Utilizando la estafa, el fraude, la trampa Pagando salarios injustos, defraudando, etc, etc Con la codicia se crean situaciones de injusticia y desigualdad Se provocan rencores, envidia, discusiones entre personas El codicioso se convierte en un esclavo del dinero Se olvida de lo único importante Que Dios es el dueño de la vida Y nos pedirá cuentas cuando quiera Un día nos llamará a su presencia Y nos preguntará ¿Para qué nos han servido nuestros graneros llenos Si están nuestras manos vacías? El codicioso es rico en bienes materiales Pero es pobre ante Dios Porque se presenta ante Él con las manos vacías Para Jesús los bienes materiales No son fines en sí mismos Sino medios para nuestro desarrollo como personas Para tener una vida más humana y más digna Los bienes hay que adquirirlos con medios honestos Ponerlos al servicio de los demás Creando riqueza, puestos de trabajo Medios de cultura y formación Y compartirlos con quien no tiene Debemos agradecerlos como don de Dios Gracias por ver el video ¡Gracias!